Muchas gracias por estar aquí, lo primero, de verdad Gracias a ustedes, vamos, yo encantada Bueno, la primera pregunta, obviamente, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal te sientes en estos días? Pues muy bien, la verdad no me puedo quejar Estos días bien, bueno, trabajando a tope, sin parar En el estudio todo el día metía, produciendo para otros artistas Componiendo para otros, componiendo y produciendo para mí Y preparando las cosas que se vienen después de Ubalú, que son muchas Oye, ¿cómo ha sido para ti que trabajas en varios aspectos de la música? Trabajas estos dos años que han sido tan difíciles que, como hablábamos hace un momento Tienes que estar mucho tiempo en casa, trabajar vía mail, vía way transfer y demás Pues a ver, es verdad que yo los he aprovechado para aprender, para seguir aprendiendo Porque al fin y al cabo, yo soy pianista clásica, tengo una disciplina bastante estricta Y es verdad que he aprovechado y bueno, yo la producción musical era algo que abarcaba antes también Pero no tenía tanto conocimiento, entonces he aprovechado para ver vídeos, para aprender, para estudiar Y bueno, yo estaba bastante adaptada a trabajar de manera online porque he trabajado con muchos compañeros A nivel internacional y te tienes que adaptar Pero sí que es cierto que es un rollo, o sea, que es todo un rollo para todo el mundo Nosotros lo bonito, por ejemplo, hacer una sesión de compo es tener a las personas alrededor tuya Sentirla como fluye, como el buen rollo, ¿no? Y si estás desde el ordenador es muy frío Pero creo que esto ha hecho que todos aprendamos cosas nuevas Y bueno, al fin y al cabo hay que sacar el lado positivo de todo Tú empezaste produciendo, componiendo y luego desarrollas tu proyecto propio ¿Cómo fue el trasvase de un sitio a otro? ¿Cómo fue encontrarte en ese momento? A ver, yo realmente lo primero que empecé fue a estudiar piano y técnica vocal Eso fue lo primero El primer instrumento que empecé a estudiar fue la percusión flamenca Que fue con cuatro años, después con seis empecé lo otro Y ya pues estudié mi carrera y demás Y a los 14, 13 años, 13, 14 Me regalaron un ordenador y empecé a aprender a producir con un micro del sinestar Literalmente Entonces, bueno, pues fue un proceso de aprender poco a poco, ¿no? Y yo llevaba componiendo, o sea, desde que a mí me dieron un piano en mano O sea, desde que yo lo cogí con seis, siete años Yo empecé a componer automáticamente, sin querer Yo lo hacía a nivel instrumental Me inventaba letras, las cantaba Me acuerdo mucho también que me acompañaba cantando canciones de otras Recuerdo cuando era pequeña que jugaba con mis primos a cantar Ramito de Violeta Y miles de cosas, ¿no? Y bueno, pues fui evolucionando, fui aprendiendo Y bueno, hasta el día de hoy Ha sido un proceso de mucho trabajo Muchísimo trabajo Yo nada más de piano estudiaba como siete, ocho horas al día Nada más de piano Es mucho Y ya después, pues, el resto del tiempo para aprender lo otro Y bueno, aquí estamos a día de hoy Ha sido un proceso duro y largo, pero estamos aquí Oye, a mí me gusta mucho indagar en otras entrevistas Y ver cosas que has dicho y tal Y me ha resultado curioso porque Tu familia tiene grandes aspectos relacionados con la cultura, con el arte y demás Pero luego he leído como una frase que decías Que hasta que firmaste por Universal Nadie creía en ti No sé si me lo puedes explicar o el contexto Sí, claro que te lo explico O sea, yo realmente Tengo una familia muy artística Y tengo una familia que Muy estricta O sea, con todo lo que ello conlleva Cuando tú estás rodeado de artistas Que son de renombre Que son gente profesional A ti no te van a mirar Aunque tú seas su sobrina O sea, su hija A ti te van a mirar desde el modo artista Y desde el modo profesional Obviamente, mi familia, claro que creía en mí Mis padres fueron los primeros que creyeron en mí A lo mejor mis tíos a nivel Ellos son flamencos Yo cantaba Cuando yo empecé cantaba renví Y bueno, cosas así también He cantado ópera, he cantado zarzuela A lo mejor para ellos Ellos se pensaban que me iba a dedicar el piano Pero yo cuando digo esa frase Yo me refiero realmente a que La gente de mi alrededor se pensaba que esto era un cachondeo ¿Sabes? Que yo iba a estudiar piano Y ya el piano se lo tomaban como un cachondeo Un instrumento que yo llevo estudiando 20 años 8 horas al día Que es una barbaridad Que cuando tú tienes 10 años No te apetece estudiar tantas horas A no ser que tengas una pasión indomable por ellos Y es lo que a mí me pasaba Entonces, yo lo que me refiero es que Hay mucha gente ahora que le gusta mucho lo que hago Y que en su momento me animó a que no lo hiciera Pero cuando firmas por una multi O cuando te ven que estás sacando música Es cuando la gente te empieza a tomar en serio Y es algo que es triste Pero que sucede no solamente en la música En muchísimos ámbitos Sí, también a lo mejor está un poco relacionado Con ese cambio generacional Que es como que antes Todo lo que fuese relacionado con las artes La gente no se lo tomó un poco en serio Y era como que tenías que ser abogado O matemático o químico No había mucho más Oye Estamos aquí para hablar de Bualú, en que el caso acabó hace poquito Cuéntame un poco Porque habla de la necesidad de sentirnos libres Pero tiene muchas cosas detrás Y el videoclip tiene un trabajo muy guay detrás Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia Bualú nació una madrugada Que llegué a casa de cenar con mi pareja Y nació en una hora y media Literalmente Porque al día siguiente venía mi mamá ayer Y yo tenía una sed De enseñarle música nueva tremenda Y la hice Bueno, hice Deje el chivillo Quitando dos cositas Que cambiamos ya después Cuando me reuní con el productor Me hice yo mi demo La hice súper rápida Que fue una demo Yo siempre digo Vaya, acabe el demo Pero bueno La hice Y bueno La presenté Y fue un proceso como de Me gusta Se la presentamos a alguien más Me encanta Venga No sé cuánto Empezamos a animarnos Y todo el equipo se puso de acuerdo Para que fuera el siguiente single Además contamos con la producción De Chus Santana Que es un máquina Porque Chus es increíble Y los dos nos pusimos en el estudio A crear sin parar Y nos entendimos súper bien Porque él es un pedazo músico también Yo soy músico Y yo le transmití todas las ideas Que tenía para Produs Y tanto mis ideas Como las suyas Se fusionaron Y creamos Boaloo Entonces Es una canción Que nace de muy dentro De mi interior Y que realmente O sea yo siempre digo Que cuando yo vi el videoclip Por primera vez Que el videoclip Como puedes ver Los bailarines Tienen un estilismo Con los colores De la bandera del orgullo Tenemos tres representaciones Del colectivo muy importante Como son La Plexi Selena Milán Y Chachamés En fin Que son personas Bastante importantes Y cuando lo vi Pensé Que contenta Y que orgullosa Estaría la Tati De hace diez años ¿Sabes por qué? Es muy guay Porque el Boaloo Es como Una cosa Muy Noventa Muy Espérate un momento Espérate Venga Sal Se ha caído Ahora La mía está por ahí Durmiendo Perdona Te decía Que es curioso El contraste Porque Boaloo Es como una cosa Muy noventa Es muy tal Con lo que estábamos hablando Antes Del cambio generacional De Poder mostrar Ciertas cosas Los videoclip Ciertas expresiones Ciertos colores Ciertas cosas Y poder Plasmar la letra Lo que tú sientes Y además Me gusta mucho Que hayas dicho En plan de No fue una canción Que dije Voy a hacer Tengo que hacer algo rápido Y que salga así Es como Al final Las mejores canciones Casi salen así En plan de Cuando tienes que Pero Fue porque Era una idea Que yo llevaba mucho tiempo Pensando Quiero hacer una canción Que se llama Boaloo Que el concepto sea Boaloo Y dos semanas Porque yo siempre digo Cuando tengo una idea Melódica en mi cabeza Y dura Más de dos semanas Sin grabarse Es porque funciona Porque No es normal Que se quede la melodía Normalmente se te van Muchas grandes melodías Se han grabado en el momento Y después se te olvidan Y sin embargo Han petado la canción Pero es que es algo Que es sobrehumano O sea Es como La tengo metida en la cabeza Y no la tengo grabada Entonces ese día Fue como Voy a grabarla Porque además Yo estaba ahí Preparando mi show Estaba produciendo Mi show Mis canciones Yo en casa En el estudio Y digo Tengo que sacar tiempo Para hacerla Y Y creo que es una canción Que al final Para mí era muy necesaria O sea Yo necesitaba hacer esa canción Y como bien has dicho Es algo Bastante Que rompe un poco Los esquemas Generacionales Pero Está hecha a conciencia O sea Yo quería Hacer un mensaje De libertad En el que se unieran A personas De todas las generaciones O sea Mis padres comían Mugalú Yo comía Mugalú Mis primos comían Mugalú Mis tíos lo comían Mis sobrinos ahora lo comen Y es un chico Y es un chico además Que sigue vendiéndose Entonces Era como Creo que es perfecto O sea Que encima Es una canción Que tú vas a una discoteca Y Teniendo en cuenta Que es un guiño El colectivo ¿Vale? Porque lo es Porque es como O sea Como un referente ¿No? Para el colectivo ¿No? Por lo menos Eso es lo que yo pretendo Que lo sea Cualquier persona Se traga la canción Con papá Y no sabe Si que lo que sea A no ser que se ponga A escucharla tranquilamente Pero en una discoteca La puede bailar Y encima Si en esa discoteca Hay gente de diferentes edades Lo que se le va a quedar Después de la noche Es Hay que ver la canción Esa de Mugalú Eso me lo comía yo de pequeña O mi abuelo me lo compraba Cuando yo era chica Eso es algo Que es inevitable Es un movimiento Entonces Bueno Creo que reúne muchas cosas Para que Para que sea buena ¿No? Y aparte Considero que el trabajo Que hemos hecho Es impecable O sea Por parte de mi discográfica De mi manager Mío Y de todo Del productor Los bailarines El equipo Del videoclientero Todo Es impecable Que guay Que guay Y además Lo que te decía Así Que con el título Ya es lo que tú dices Ya Pegas ahí Un viaje A la infancia Y te Te da como ganas De escucharla Solo por el Solo por el título Y ya Me te agroces Enfade Lo de los chicles Todo bien No, no Ellos Ellos han colaborado Con nosotros Qué guay Ellos están Ahí también Presentes Oye Aparte de esta canción En este último En los dos años más difíciles De la música Has sacado canciones Que lo han reventado Es como doble mérito En plan Tengo aquí seis o tarde Un millón Madre mía Dos millones O sea Eso Lo que estamos viendo Todo el rato En años súper difíciles Para la música Tú de repente Has pegado Ahí un bombazo Increíble Bueno A ver Vamos poquito a poco O sea Es una situación difícil Es una situación Pero Yo siempre digo Que al final Esto es un proyecto Que yo llevo Muchos años Trabajando Muchos Cuando tú llevas Tanto tiempo Trabajando un proyecto Y te llega la oportunidad Al final La oportunidad Te coge trabajando Igualmente Y aunque vengan Baches Aunque venga un tsunami Las canciones Están hechas O sea Y las canciones Están compuestas Y yo tengo Guardadas Pues no sé Cuántas canciones Pero probablemente Más de doscientas Eso ¿Qué significa? Que en cualquier momento Puedo sacar cualquier canción Y aún así Mi mente No para de crear Cosas nuevas Porque cuando estás Trabajando Te viene más trabajo ¿Sabes? La creatividad Cuanto más la trabaja Más sale Entonces Estoy en un nivel En el que ahora mismo Estoy haciendo canciones Para mí Produciendo cosas Para mí Coproduciendo Produciendo Para otros artistas Componiendo y produciendo Para otros artistas Y estoy La verdad es que Bastante contenta Sobre todo porque Hay mucho trabajo Pero bueno Supongo que Espero que la cosa Vaya más Y que obviamente Siga trabajando Al ritmo que estoy Por lo menos Un poquito más De lo que estoy Y quedarme así Eso es lo único que pido Para por lo menos Tener la misma felicidad Que tengo cuando me levanto Y tengo tanto trabajo Oye pero es que Madre mía Por ejemplo Aparece Una de las artistas Que más está ahora mismo En boca de todo el mundo Que es No sé cómo se pronuncia Pero exactamente Pero es Petaceta ¿no? Ah Petaceta Sí Petaceta Que de repente Ha sacado la canción Esta con Bizarrap Y está en todas partes O sea Abres cualquier red social Y aparece gente bailando Eso ¿Cómo te O sea No sé cómo Te sientes de repente Ver eso Petaceta Y yo somos Nos hemos hecho Bastante amigas Entonces La verdad es que Hombre Yo es que se lo dije Le dije Tía lo vas a petar O sea Es que Es algo claro De hecho yo lo de Biza Lo sabía hace un montón de tiempo Que me la encontré Y eso Y estuvimos hablando Y le dije Lo vas a reventar O sea Es que lo vas a reventar Porque ella Al fin y al cabo Las sesiones de Biza Están basadas Para gente que rapea Y ella es rapera De nacimiento O sea Es que es su Es su ¿Cómo te digo? Su especialidad Entonces pues Es verdad que Hombre Para mí es un honor Tenerla la canción Para mí es un honor Y de hecho Cuando escuchó Bugalú Le moló mucho Me dijo en plan De tía Habéis me avisado Le dije Bueno El Remi Está ahí Remi con Bizarrap Oye pero también Has trabajado con gente Como Nino Varga Mike de la calle O sea Emblema de esta nueva generación De música Por decirlo así Urbana Es increíble ¿No? Poder desarrollar tu carrera Y tener ahí Espadas de lujo Al lado ¿No? Sí Para mí A ver Es una suerte Es una suerte Y una oportunidad Y sobre todo Que con todos los artistas Que he colaborado Ha sido porque Ellos han confiado En mi música No ha sido porque Le hemos pedido El favor en sí ¿Sabes? Y bueno Por ejemplo Nino Nino para mí Es mi primo O sea yo Con él tengo Una relación súper buena Con Michael igual Con Lelica Lelica Yo siempre digo Son como mis primos mayores Son súper buenos Conmigo Siempre están ahí pendientes Y tengo un trato maravilloso Y es verdad que Que bueno Que todos ellos Han confiado en mí Y que además Consumen mi música Y para mí eso es Pues imagínate Un orgullo Oye Otra de las cosas Como te decías De mirar tus entrevistas Y es otra de las personalidades Que está de actualidad ahora Porque has sacado Una canción hace nada Es Tú decías que Uno de los hijos En Masta Mercado El 19 de Adel ¿Cómo estás? Con la nueva Imagínate Cuando la escuché Las lágrimas saltan Está todo el mundo Diciendo Madre mía ¿No? A ver Ella todo lo que hace Todo lo que toca Es maravilloso O sea Es que para mí Adel es como una persona Que es una diosa Literalmente O sea Todo lo que canta Tiene una voz tan personal Tan Tan increíble Que aunque se tire cuatro años Sin sacar música La gente Cuando vuelve A la escuchar Y eso es algo Mágico Y algo Que hace que la gente Tenga ilusión Por su proyecto Y que esté enganchada A ella Y Yo qué sé Es una persona Que Todos los cambios Que ha tenido en su vida Además Los ha hecho públicos Es un referente Para muchísima gente Para mí obviamente Pues Muchísimo Y Es una persona A la que yo creo Que muchísima parte De la población Admiraba Entonces Yo es que estoy Enamorada de su voz Desde que salió Y para mí De verdad Yo cuando empecé a cantar Yo empecé a cantar Por Adele Empecé a cantar Por Amy Winehouse Y eran Artistas Que Que yo llevaba Ya muchos años Cantando Claro que sí Pero Enfocando en mi proyecto Fueron artistas Que me llenaron El corazón Y ella Para mí es No sé No sé cómo Explicarte Sí Y además Es lo que tú dices Que Ahora en la música La tendencia es Cada 50 o 60 Había sacado una canción Y Y hay artistas Todavía que de repente Dicen Bueno Os vais a esperar Hasta que yo Hasta que yo tenga Hasta que me apetezca Exacto Sí Y se nota también Que en plan Cuando algo es bueno Te da igual Esperarlo Es una Por supuesto Es una metáfora guay Oye Hemos hablado de Adele Y estamos en En una generación De mujeres Artistas Musicales Increíbles Ya en el género Más urbano Ya anteriormente Estaba Mala Rodríguez Pero ahora de repente Lola Índigo Nicky Rico Pini María Becerra O sea De repente Hay mucha Mucha gente Haciendo cosas Muy guays ¿No? Sí La verdad es que Ahora mismo En otra entrevista Lo decía Que Realmente Antes el género urbano Estaba invadido Por hombres Y era un género Que lo sacaban Los hombres Para adelante ¿Verdad? Y desde que han llegado Las mujeres Pues se ven Muchos típicos De O sea Perdón Muchos tipos De visiones Del género Los chicos A lo mejor Pues tienen un lenguaje Un poco más agresivo Ahora hay chicas Que también lo tienen O hay chicas Por ejemplo A mí me gusta A lo mejor Una palabrota Puedo soltar ¿No? Como en el Madre mía Te pienso Todo el puto Bueno pues Eso en ese momento Pues me pareció Que nos pareció Que era una buena idea Y lo soltamos Porque además Es una expresión real Pero Pero sí que es cierto Que mi vocabulario Yo siempre lo cuido mucho ¿No? Y hay muchos artistas Y muchas artistas Que hacen lo mismo Entonces Yo creo Que estamos en una Era De evolución O sea Están fusionándose Muchísimas cosas Y estamos llegando A varios niveles De música Que antes Nos habían llegado Por miedos Y una de las culpables Entre comillas Más grandes Es Rosalía Por ejemplo Gracias a Rosalía Muchos estamos haciendo música A día de hoy O sea No porque No la fuéramos a hacer Sino porque Gracias a ella Nos estamos atreviendo Un poquito A decir Me voy a salir Un poquito por aquí Porque a ella Ya la han criticado Claro ¿Sabes? Yo por ejemplo Yo cuando ella salió Yo tenía un proyecto preparado Que era muy parecido al suyo Entonces cuando salió Y yo escuché su proyecto Yo dije Lo mínimo que van a hacer Es compararlo A día de hoy Me comparan con ella A día de hoy Aunque hacemos cosas Muy diferentes Y mi voz Es muy diferente A la suya Pero ya cualquier cosa Que tenga un poco de flamenco Y seas una mujer Te van a comparar Entonces puede que Este proyecto algún día Yo diga Pues lo voy a renovar Y lo voy a sacar ¿Sabes? Porque al final Son cosas que están ahí Pero gracias a ella Y eso es algo indudable Todos tenemos unas visiones Y una forma de ver Y vamos a ir a la cabeza Íbamos ahí en piña Y así es como ha pasado Básicamente ¿Y para este año ¿Qué tienes preparado? ¿Vas a seguir por este camino? ¿Vas a intentar Abarcar otros aspectos de la música? ¿O por dónde te quieres llevar tú? A ver Realmente Yo lo que voy buscando Es un sonido propio Obviamente Y yo creo que Mi voz De por sí Es un sonido bastante propio Y bastante reconocible Pero sí que es cierto Que yo soy músico De corazón De pasión Y de conocimiento Y a mí me gusta mucho Fusional Entonces No sé A ver Obviamente voy a seguir sacando Canciones del género urbano En plan México Pero Habrá canciones En las que a lo mejor Me salgo un poquito más del tiesto Tengo ahí canciones Que son Pues a lo mejor Van por una movida La misma movida Pero de otra manera Con otros artistas No sé Tengo ganas también De experimentar De fusionar Y además Estoy preparando El futuro disco Que Digo Para cuando digan Una fecha Pues tener ya Las ideas claras Y sí que es cierto Que ahí sí que me estoy explayando Estoy tirando de mis raíces Estoy tirando de mi De mi interior Para hacer un conjunto Que vaya todo Relacionado Y Y bueno Estamos desarrollando Todo lo que hay en mi mente Y todo lo que se guía Por mi cinto Que sinceramente Pues me siento bastante afortunada De poder hacerlo Ya que en la industria De la música Pues muchas veces Los artistas Están muy cohibidos Y mi equipo Confía plenamente En mí Qué guay Puedes desarrollar Un disco Con un concepto Con una idea Que a ti te apetezca hacer Y ahora por fin Que parece que se está pasando esto También habrá conciertos ¿Volverán los conciertos De poder bailar Ubalú Por ejemplo Hombre Por supuesto La verdad es que Ahora mismo estamos cerrando Ya cosillas Y ya estamos Moviendo un montón El verano Porque claro Esto se planea Con muchos meses De antelación Entonces Bueno La verdad es que Yo tengo muchas ganas De directo Sobre todo De formato completo Yo tengo tres formatos Tengo un formato Con bailarinas Para discotecas Y demás Un formato Con músicos Y baila ahora Que es un formato Que tengo hecho Y otro formato En el que llevo todo Entonces Hombre Si pudiésemos hacer Espectáculo completo Eso sería increíble Porque además Esas creado Porque lo mío A ver Mi concepto de concierto No es un concierto Mi concepto es Dar un espectáculo Y que sea una bomba Que aturda a todo el mundo Y que tenga ganas De ir al siguiente A verlo otra vez Entonces Pues la verdad es que Tenemos un show Preparado Bastante impresionante Y bastante guay Y bueno Tengo muchísimas ganas De poder Llevarlo a cabo Claro que sí Oye Y la última pregunta Ya para no robarte más tiempo Y despedirte Nosotros siempre hacemos Una última pregunta Que es un poco Modo de recomendación Porque esto es una página De cultura Y la cultura es Por lo que has dicho tú El baile La música La televisión La televisión Los libros Todo Y entonces Da igual lo que sea Algo que tú Le digas a la gente Debéis echarle un vistazo A esto Yo puedo recomendar Muchísimas cosas Muchas de verdad Porque soy una persona Que mira Tiene un espectáculo Manuel Liñán El bailador Tiene un espectáculo Muy importante Que se llama Vida Que yo No he tenido todavía La suerte De ir a verlo Pero tengo Muchísimas ganas De verlo Por ejemplo Mi película favorita Es La voz dormida De Dulce Chacón Bueno Una novela De Dulce Chacón Es mi peli favorita No sé A nivel musical Recomiendo el disco De Kiki Morente El último disco Es impresionante Las producciones Todo Es una barbaridad Y ¿Qué te digo? No sé Que no sé Qué decirte No sé No te preocupes Me has dicho muchas cosas ya Lo que te voy a dar a decir Es que Muchas gracias Por este ratito Por estar aquí Y que Nos veamos pronto En una gira Con su disco Y con su Con su público De pie bailando Y disfrutando De las canciones Tatiana de verdad Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Te mando un abrazo gigante Muchas gracias a ustedes Un placer muy grande Chao